Estamos ubicados en la calle Libertad, al 500, donde funciona un supermercado, y hablando con uno de los dueños. ¿Qué pasó, Fernando? Bueno, a la noche ayer, tipo 10, 10 y media, se juntaron una muchachada ahí en la esquina, bueno, y vinieron y empezaron a querer abrir el negocio, y lo abrieron. Y igual fue en el mismo momento que estaban saqueando ahí en un supermercado allá en Mendoza y Piazza, en el mismo momento, casi a la par, que vinieron y quisieron robar acá. Y la verdad que fue un poco violento, porque con mi vieja así salimos, intentábamos decirle que paren un poco, que era un negocio de familia, o sea que no, era nuestro trabajo, y nos empezaron a apedrear, a tirar cascote, de milagro no nos lastimaron. ¿En qué cantidad de personas eran? Serían 30 personas. ¿Todos jóvenes? Todos jóvenes, la mayoría. Había algunas mujeres, no muchas, la mayoría eran jóvenes. ¿Qué edad, entre qué edad y qué edad? Mirá, no sé, pueden ser de, te digo, de 15 años hasta 30 años, viste. Atención en ese rango. Escuchame a alguien que los esté arengando, de algún lado había, notaste algo raro. No, raro no, viste, más que los comentarios. Por ahí se pueden ver motos, viste, que van y vienen, y van mirando, viste, las movidas que uno no los conoce, viste, pero así, a la vista no los vi, viste, pero sí se ve que van y vienen y van mirando, viste, eso seguro. ¿No son del barrio? Mirá, eso no, no, está bien, no tengo, o sea, tengo dudas, viste, no sé si hay gente del barrio o no, viste. ¿Qué significará común, digamos, gente que normalmente ves? Claro, sí, puede ser que haya gente que no sea del barrio, pero otros sí, o sea, así que, viste, no. ¿Las pérdidas, Fernando, totales? Y mirá, se han llevado bastante mercadería, han roto los virios, han roto la persiana, el arma, por suerte, bueno, el mobiliario no, viste, quedó, viste, porque se fueron, viste, no llegó a mayor, diga. ¿Por qué se fueron? Porque llegó la policía, llegó la policía. Llegó más tarde, digamos, llegó más tarde, porque la verdad que los vecinos, o sea, los vecinos empezaron a juntarse, y la verdad que gracias a ellos un poco lo intimidaron, ¿no es cierto? Sin arma, sin nada, o sea, nosotros no usamos arma, no nos gusta, viste, pero... ¿Qué van a hacer ahora? Y nada, qué sé yo, la verdad, no tenemos nada pensado, o sea, simplemente esperar que pase todo esto, toda esta conmoción, ¿no? ¿Se demoró mucho la policía? ¿Veniste en el momento en que le llamaron? Y lo que pasa es que justo fue el momento más caótico en toda la ciudad, o sea, estaban robando en toda la ciudad, y la verdad que uno no sabe si es comprensible o no, viste, no sabe si es que... Creo que tenía algún cartel puesto de electricidad. Sí, fue una forma un poco también de buscar un método de ahuyentarlo, o sea, no lo tenemos conectado, nada, viste, no queremos llegar a ningún caso extremo, viste, porque no queremos que nadie salga lastimado, viste. Bueno, pero... Pero, qué sé yo, viste, todo el mundo dice que uno tiene que defenderse, pero... Nosotros, viste, somos gente que pensamos, sí, que laburamos, pensamos, y no tratamos, viste, de ir al extremo, viste, qué sé yo, viste. Fernando, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por pasar, y bueno, estamos, viste, ahí, esperando que pase todo.